So, so, asocé, 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 asocé Hola, mi solecito, bello, bello, bello ¿Te duele la cabecita? Lo siento mucho Espero que te pueda ayudar a relajarte y así aliviar ese dolor ¿Ya bebiste agüita? Es posible que hoy no hayas bebido suficiente agüita y que por eso te esté doliendo un poco la cabeza Toma Voy a despedirte la mía Aquí tienes Voy a dejarla por aquí No la voy a cerrar porque te voy a ofrecer una pastilla Tengo paracetamol Y también tengo ibuprofeno ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te funciona mejor para tus dolorcitos de cabeza? De acuerdo Pues, la tengo justo aquí Toma Aquí tienes ¿Quieres más agüita? Toma Si yo puede ayudar con esto Tú lo sabías Yo no tenía ni idea Y tengo aquí justo Vale 05 si Soso ¿Quieres? Si verdade? Todo lo que sea que funcione y te la alivi Yo igual Yo igual aquí tienes la dosis recomendada bueno ¿has probado ya inhalar alguna esencia? no pues yo tengo aquí dos, he escuchado que es la de eucalipto funciona muy bien, es muy fresca esto te puede servir en caso de que tu dolor sea por no poder respirar bien por si tienes como que las fosas nasales tapaditas también tengo lavanda también sirve por sus propiedades calmantes pues te ayuda a relajarte y así aligna tu olor quieres probar con la lavanda la inhala y exhala nuevamente inhala y exhala bien voy a dejarlo esto por aquí te voy a poner algo fresco en tu cabecita eso siempre se siente muy muy bien y alivia bastante tengo esta bolsita especial es muy linda es muy linda ¿verdad? la voy a colocar justo aquí lo que tengo yo lo que tengo ¿qué tal? por aquí por aquí por aquí por acá por acá por acá ¿cómo lo sientes? bien está fresquito fresquito eva perfecto bien te la voy a dejar acá por si la quieres otra vez después y bueno también también no sé yo no lo había escuchado nunca pero una vez mi suegra me lo dijo que el café ayudaba y luego lo he visto así por más partes como remedio casero para el dolor de cabeza un poco de café un poco de café un poco de café un poco de café no no te gusta el café no pasa nada porque también hay otro remedio casero y es el té de jengibre también también lo tengo aquí ¿ves? un poco de café así si voy a preparatelo muy rapidamente ok vamos a ponerlo de aquí y listo aquí lo tienes un poquito ahí bien les voy a dejar aquí un ladito aquí perfecto ahora te voy a dar masajito en la nuca en tu cuello y en los hombros de acuerdo es que puede ser que tengas mucho estrés y por eso te esté doliendo la cabeza así que vamos a intentar relajarte con este suave masajito de acuerdo mira tengo esta bolita especial para darte ese masajito mientras quiero que por favor inhales profundamente que lo sostengas y que exhales eso de acuerdo yo te voy a dar el masajito y tu mientras ve haciéndome estas respiraciones por... a ver hazlo conmigo inhala sosténlo 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 y exhala muy bien muy bien pues voy a acercarme voy a darte ese masajito por aquí por atrás así en tu nuca tu cuelito 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 por los hombros entonces, voy a tener los hombros así, adelante muy bien, ya para el otro lado, ok? tus hombros vamos a ver mirar así, ahí por cuello, y bajando a tus hombros relajate, 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 relajate relajate, 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 relajate ok, perfecto vamos a dejar eso por ahí, y ahora voy a hacerte un masajito de cabeza de acuerdo, vamos a intentar ya aliviártelo del todo incluso me encantaría que te durmieras para este punto para que se te alivie por completo, de acuerdo? pues voy a tomar este masajeador y te voy a dar un masajito de cabeza por aquí, así, por aquí, relajate, relajate, relajate así, disfruta tu masaje nota tu masajito en la cabeza disfruta tu masajito disfruta en este momento ya lo único que sientes es bienestar te sientes muy muy bien te sientes genial te sientes genial te sientes genial con tu masajito vamos a hacer un pasajito ok que tal? muy delicioso lo sé, quieres que te haga un poquito así como piojito con mis uñas y así te peino un poquito creo que te despeiné con este aparatito así es que te había dejado el cabello un poco o más bien muy alborotado pero ya está un poquito mejor aunque seguramente lo que menos te preocupa es tu cabello ahora mismo de todas maneras traje mi cepillo porque yo sé te relaja muchísimo cuando te cepillo el cabello tengo aquí tengo aquí este cepillito de madera para cepillar tu pelito hermoso que te parece si hacemos un trato yo te voy a cepillar el cabello hasta que te duermas profundamente ok trato hecho trato hecho que conste muy bien muy bien pues te voy a cepillar por aquí y tú relate 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 tú tu relate tú relate relate tú relate tú Tu es lard, tu es lard. relácte 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 si ya se te están cerrando los ojitos si te caen los párpados los sientes tan pesados sientes tus párpados tan pesados ya estás a puntito de dormirte descansar y cuando te despiertes te vas a sentir tan pero tan bien tan pero tan bien relácte 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 regla volácte 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 respir ahhh 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 Y ya está. 2 3 4 5 6 7 7 8 12 16 muy bien muy bien, los listos de que este省ico muy flusca en el aire tiene un sitio de buenas noches y su brazo es muy lindo sueña bonito descansa, 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 descansa descansa, me parecita muy bien y nos vemos hasta la próxima la próxima chao